¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento de alto valor en idioma español, para que nos puedas compartir y todos podamos crecer juntos con pequeñas dosis de conocimiento de alto valor. El día de hoy queremos hablar sobre los beneficios que tiene entender la palabra mejora. Muchas personas asocian la mejora como si fueran cosas pequeñas, como si fueran impactos chiquitos. Hay inclusive personas que dicen que la mejora continua son mejoras pequeñas y la innovación son mejoras grandes. Y esto la verdad es que es un error. Más bien, el objetivo de cualquier organización o proceso finalmente es pasar de un estado actual a un estado mejor, es decir, mejorar su situación actual. Y para poder mejorar esa situación actual existen, digamos, académicamente y de manera confiable, válida y confiable, dos grandes enfoques que se utilizan desde la investigación y evidentemente se utilizan para la solución de problemas, para el diseño de cosas en el día a día de las organizaciones. Entonces hoy vamos a hablar sobre los diferentes enfoques de mejora que hay para que los puedas entender y entonces puedas ver que hay diferentes métodos, diferentes herramientas, diferentes teorías que deberían ser utilizadas bien en el día a día del trabajo. Cuando uno escucha mejora, lo más normal es que uno lo asocie con identificar el problema, con una desviación, una diferencia, una situación que no me gusta. Obviamente hay que medirlo, hay que tener evidencia. Y después hay que analizar el origen de ese problema o el origen de esa enfermedad, el origen de esa desviación, el origen de esa variación. Y es lo que se conoce como el análisis de causas. Una vez definido el problema, analizas la causa y la encuentras o las encuentras, se procede al análisis o definición de soluciones alternativas diferentes de solución de las cuales se eligen las mejores soluciones. Y una vez elegidas las soluciones, pues se hace una implantación definitiva, se hace una evaluación, un seguimiento y eventualmente se estandarizan esas mejoras. Esto que estoy platicando es un ciclo donde la parte más importante es el análisis de causa raíz. Esto lo que implica es que el enfoque que estamos utilizando es un enfoque llamado de solución de problemas. Es decir, trae un componente muy importante, un pilar que viene siendo el análisis de causa raíz. Y muchos de los problemas que tenemos en las organizaciones, pues necesitan de este enfoque, que es el enfoque de solución de problemas. ¿Está bien? Es el método analítico, es el método general de solución de problemas. Si ustedes que nos están viendo, utilizan el método de Six Sigma de The Mike, los cinco pasos de The Mike, pues analicen eso. Y también son pasos de solución de problemas, solo que en lugar de ser los ocho, siete, ocho pasos generales, están reducidos a cinco pasos. Si ustedes quieren hacer un SMED, o quieren estar haciendo el análisis de un accidente, analicen los pasos y se van a dar cuenta que lo que están tratando de encontrar es primero la causa antes de la solución. Ese es el enfoque de solución de problemas. Sin embargo, en la práctica existen otros, existe otro, perdón, otro enfoque en donde lo que te lleva a la mejora no necesariamente es el encontrar la causa o origen del por qué tienes un problema. En este caso, lo que estamos buscando es cómo diseño esa solución que va a cambiar de manera importante mi situación actual. Es decir, ya no quiero mejorar cómo estoy. Lo que quisiera es ir a otro tipo de solución, a otro tipo de proceso. Por ejemplo, mucho de lo que se asocia con la automatización, la digitalización, la sistematización de un proceso que pudiera ser manual o semi-automático, cómo se puede hacer toda una reingeniería o al menos un rediseño de un proceso totalmente automatizado, totalmente sistematizado. El pensar de esa manera, si ustedes lo analizan, es decir, defino cómo estoy, que es el reto actual, es decir, cómo es mi situación actual. Y en el siguiente paso, en lugar de buscar la causa del por qué estoy, cómo estoy, le dedico tiempo a lo que algunos llaman la ideación. En español sería idealización. La otra sería la definición de un estado deseado viable. Y entonces uno se empieza, utiliza la creatividad, evidentemente hay herramientas de diseño que nos permiten o que te permiten, pues como se dice en inglés, traducido al español, salirte de la caja, out of the box, y empezar a generar soluciones mucho, mucho más innovadoras que solamente tratar de mejorar el proceso como es. Este enfoque, en donde está el reto, está el diseño de las soluciones que te van a llevar de donde estás a donde quieres estar. Así se hace el proceso hoy, pero se debería de hacer así. Este es el producto y la manera en cómo se vende hoy este producto, pero idealmente nuestro servicio se debería de vender de una manera diferente. Sobre todo en épocas como las que vivimos hoy, pues es la salida para la mejora de muchas organizaciones y la salida para muchos procesos. Una vez que ya tienes las soluciones, básicamente lo que hay que hacer es, algunos le llamarían un análisis de riesgo en términos de decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos latentes de esa nueva solución? ¿O cuáles son los riesgos de la estrategia que estoy planteando para pasar de donde estoy a donde quiero ir? Se llama análisis de los supuestos. Y una vez que tienes claridad y has reducido los riesgos, implantas las soluciones y lo que estás haciendo es migrar de la manera en que lo haces hoy a una mejor forma que es totalmente diferente a la de hoy, que sería un cambio radical, un cambio discontinuo, una disrupción, una innovación o básicamente un cambio, una manera diferente de hacer las cosas. Esto que estoy hablando ahorita, que la mayoría de ustedes seguramente asocia con la innovación, es lo que se conoce como el enfoque de diseño. Entonces, una de las cosas importantes es que la mejora se puede lograr a través de dos grandes, si no caminos, enfoques. Uno, el enfoque de solución de problemas. Sobre todo, cuando lo que se trata es de reducir desviaciones de lo que está sucediendo con lo que debería de ser. Es decir, es la diferencia entre dónde estoy y dónde debo de estar. Es decir, un estándar. Ahí normalmente el enfoque es el enfoque de solución de problemas. Pero cuando uno hace ejercicios de planeación, desarrollo de nuevos productos, la pregunta más bien es dónde estoy y cómo me gustaría estar. O dónde estoy y cómo debería de ser. Es una proyección distinta. No es compararse contra dónde debo de estar, que sería un estándar, sino dónde debería yo de estar o cómo lo hace mi competencia o cómo lo quiere el cliente. Ese es el enfoque de diseño. Por lo tanto, utilizar la palabra mejora continua no significa que son mejoras chiquitas. Puede haber también mejoras grandes. Es decir, las asocian con la palabra kaizen. Yo siempre digo, puede haber kaizencitos y puede haber kaizencitos. Al igual que puede haber innovaciones pequeñas e innovaciones definitivamente muy grandes. Entonces, acuérdate que en el enfoque, en los enfoques para lograr la mejora hay dos. El enfoque de solución de problemas y el enfoque de diseño. Espero que te haya gustado este video. Nos va a dar muchísimo gusto que te suscribas a nuestro canal. Además, danos un like y comparte nuestro video con tus pares, con tus subordinados, con tus jefes, con tus amigos, para que todos juntos podamos seguir aprendiendo en estas pequeñas cápsulas de tips and bits. Si te interesa entrar en contacto con nosotros, te interesa nuestro talento, nuestro acervo, nuestra experiencia, seguro te podemos ayudar. Comunícate con nosotros a comunidad arroba keisen.com o visita nuestra página de internet www.keisen.com ¡Contáctanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!